Música Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera como todos los jueves señores, trayendo talento de cualquier parte del país porque somos El Calentón de Herrera, un proyecto que apoya sin detención de personas no importa si está pegado, no importa si no tiene ni un seguidor como quieran, nosotros apoyamos porque creemos en el talento y creemos en el desarrollo de la juventud urbana pero antes de empezar con nuestros invitados señores señor director, me pueda enseñar unas imágenes de la avenida La Palma señores, nuestro municipio está viviendo en un tiempo ya moderno un tiempo ya que ya estamos en 2023 y a veces la gente o las autoridades no tienen un plan y mira que conozco a mi amigo Ariel que es encargado de tránsito que no sé si es que no lo están apoyando en la alcaldía para que él pueda desarrollar su plan que él me presentó así que le hacemos un llamado a la Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que si no hay gerencia bueno, llamen a una gente que tenga gerencia ¿no verdad? ¿Cómo es posible que usted caminando por las vías de una calle tan transitable como es la avenida La Palma podamos ver que los vehículos se suben encima de la acera? ¿Cómo es posible? ¿En qué país? Usted va en cualquier país que te va y nunca va a ver un vehículo estacionado como que si un parqueo como que si él alquiló un parqueo y subió a la acera y nadie dice nada usted pasa mañana y lo va a ver los carros igualitos yo pasé ahora mismo esta noche y están igualitos los carros encima de la acera como chivo sin ley como chivo sin ley entonces la gente diciendo ¿y qué? eso no tiene que ver el Ayuntamiento mire señor yo duré 10 años trabajando en el Ayuntamiento si hay algo de Ayuntamiento yo sé yo conozco al Ayuntamiento de mi mano entera yo conozco al Ayuntamiento de mano a mano porque yo duré 10 años trabajando en la Alcaldía y sé cómo se maneja un Ayuntamiento ahí está el encargado de Tránsito que tiene buenos proyectos y seguro el Alcaldía no lo apoya no le da participación para que se desarrolle porque la gente de una vez que te apoya un proyecto piensa que tú vas a pirar a la Alcaldía entonces deben de dejarse de mequindar y apoyar a sus funcionarios eso no es de ahora y la gente criticándome que no, que fulano que yo estoy en Nueva York te voy a poner señores porque si es un país que es ordenado como Estados Unidos que tiene cuando tú llegas tienen una cosita que tú le metes moneda el tiempo que tú vas a durar ahí tú le pones papa, par de pesos y tú te bailes el carro pero si no hay de eso te llevan el carro y te le meten una grúa y si tú tapas una pompa una pompa lo que sea porque Estados Unidos también lo hace porque una vez quieren notificar el dominicano no acepta lo que es la realidad no acepta el desorde que vive en nuestro municipio Santo Domingo Oeste pero yo no voy a hablar mucho de esa parte porque lo que me puede dar una vaina líder lo que hay que hacer es como en mi casa hay un espacio ¿verdad? lo suben a la cerveza ¿sabes qué yo? ¿cómo puedo salir? le paso por encima el carro caminando le paso por encima y ya y después de ahí pero que para eso hay autoridad líder para eso hay una autoridad para eso hay una alcaldía que maneja recursos para crear plan de desarrollo a lo que es la acera porque la acera él es de Estado eso es público y eso que en la gestión de Francis Peña había ese proceso y Francis lo que tuvo que hacer es subir la acera para que no se suba para que no se suba como quiera ahora no a los parquean ahora los parquean ahí arribota y tú pasas por ahí y tú dices pero no ahorita lo cierran lo que están esperando que es el que sube su vehículo ahí haga una marquesina señores entonces vive un municipio ya señores nosotros necesitamos la juventud necesita un municipio moderno un municipio acorde a la juventud de la nueva generación ya estamos cansados de vivir la rivalización estamos cansados de vivir en el abandono de nuestro municipio que venga cualquiera pero alguien que venga con una visión que venga con un plan de porque el municipio de nosotros pueda estar que yo diga que pueda invitar a Carlos Carlos me pasa un domingo este y que él entre y diga coño pero tú tú vives en un municipio bacano luces seguridad banca la vaina pero aquí no hay de nada pero ese no es el tema vamos a seguir el urbano señores vamos a recibir a un joven emprendedor de la música urbana de ¿me dijiste? de Mendoza vamos a recibir un fuerte aplauso a Carlos de Mendoza la tarde en el calentón de Herrera bienvenido Carlos discúlpame que te recibí defendiendo mi municipio porque yo defiendo mi municipio no porque en realidad es la vuelta claro yo defiendo mi municipio porque yo vivo ahí y me da lástima a veces que yo saliendo con personas extranjeras vean ese desorden que tienen otros municipios bueno Carlos bienvenido al calentón de Herrera gracias por recibir nuestra invitación vamos a conocerte un poco que es para que la gente de Herrera te coloca muchísimas gracias yo soy Carlos V vengo de la charla de Mendoza agradecido de la invitación en realidad primeramente gracias a Dios y luego ese público que siempre está dándole apoyo a uno creo que Carlos ¿qué tiempo tú tienes en la música? ¿de cuándo iniciaste? ¿cuál fue tu iniciativa? ¿qué te motivó a hacer el Tita? bueno en realidad yo tú sabes yo empecé hace 11 años yo ahí compuse mi primer disco en realidad no me acuerdo ni siquiera el título ni nada ¿cómo que no te acuerdas? hace 11 años 11 años ¿de eso? tiene que estar ah coño 11 años 11 años 11 años él va a recordarse déjenme poner un poco él parece que no le gustó ese tema que no se recuerda no porque tiene razón no le gustó el tema porque si tú hace 11 años coño ese tema no te gustó que tú lo hiciste pero no te gustó pero ¿te acuerdas del segundo entonces? del segundo sí a ese le gustó viste viste ese le gustó ese le gustó pero siga ahí siga ahí Carlos tú sabes entonces yo yo era loco con polaco yo lo digo de polaco yo lo rapeaba desde chiquito y cuando iba y cuando iba a los lugares ese era el flow mío cantar cantar la música de polaco entonces por ahí crecí con eso crecí con esa emoción con ese deseo de hacer música y hoy en día somos Carlos V en realidad todo el mundo sabe qué es lo que es con uno Carlos V entonces tú tienes 11 años tú no has recibido apoyo de nadie en mi sentido en ningún artista urbano mucha artista de allá de la charla ningún artista se ha enfocado en ti en realidad yo digo que tú sabes es el momento de Dios en realidad yo diría que si ellos hubieran que lo que conmigo yo lo que pienso es que yo no he llegado a la vista de ellos porque a la hora oportunidad la oportunidad de ellos vete pero hay que ver líderes porque tiene 11 años pero qué ha pasado en esos 11 años en la música tú te detuviste dejaste de cantar qué es lo que en realidad yo tú sabes me dejé dejé de cantar en un tiempo y no de cantar porque como quiera seguir prendido tuve un proceso el cual prefiero no abordar el tema lo dejamos pero en realidad uno nunca se ha detenido el hecho que no que no la tengamos prendida como se debe ahora mismo en la palestra eso no significa que no vamos para allá porque Dios es lo único que sabe esos 11 años que tú arrancaste en el periodo que te pasó tú hiciste una pausa ¿cuántos? ¿cuatro años? ¿te quitaste por lo menos? ¿3 años? qué sé yo un año y medio o dos años pero como quiera seguía haciendo frital y prendido escribiendo y escribiendo y todo yo creo que tú creaste alguna tú se te perdió alguna cuenta de íntegra ¿no verdad? a mí me quisieron como tú sabes me quisieron me quisieron un hackear la cuenta pero te llegan hackeado ¿cuándo íntegra tú creaste en ese proceso? un solo íntegra en estos días fue que la tenemos prendida ahora mismo estamos dando saquetas de agua de bebé hicieron hicieron como truquear me la llegan a truquear y de todo pero no es hábil no es una vez no le pueden venir con esa uno Carlos ¿cuál es el fuerte tuyo en la música? ¿es Ra? ¿el trap? ¿cuál es el dembow? ¿cuál es el que más? Carlos ¿se siente más cómodo para montarla? el trap es lo que a donde yo la musa mía yo la la desahogo al final pero estamos haciendo dembow porque se la ha vuelto ahora mismo ¿me entiendo? uno puede colarse rapidísimo por ahí pero en trap y lo que se llama rap ahí es que yo me identifico dale un chinga capela a veces la porque no quiero que tú te fijara un chinga capela trajo 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 que tú quieras cada vez que yo monto una güira ustedes se me quedan chiquitos timbales uno se la aplica relajando pero no es lo mismo cuando el león sale los pedales de primera veces de ustedes tuve nueve meses después en mis brazos yo los me hizo y su papi ¿qué tal le parece? y pra mi musala descargo en traja como cuando uno tiene necesidad se hace un mis ansias como cuando el show vi mangalá de COVID pero de crack en la vía saquete palomería vive la de fantasía el que confía a mí dame con otro cuento porque esos cuentos hace tiempo los vendía a veces trote pero con los cueros con los pan y con la dilu no se mantiene al día yo bloqueando duro y chocando y si choquea la tuya por intrometida hostia tía que mal lo chupas pero yo muy cortés me venía tú más quería yo no más quería fingía que me dolía la cabeza mía yeah la montó la montó oye atención al dueño de este programa cancela ese hombre que no está atento la montó oye mi carlos la montó carlos carlos entonces déjame hablar también porque también te crees que el invitado de él te lo falla te lo falla te lo falla para que emocione me emocione carlos en cuando ya tú saliste ya profesionalmente te estuviste cuando tú te enseñó la música no verdad tengo prácticamente tienes 11 años en la música pero te detuviste en qué año en el 2019 en el 2019 te detuviste no haciendo música hasta la fecha ahora no verdad te recontraste contigo mismo otra vez contigo mismo la música en la música ¿qué tú esperas donde hay un roche pegado donde hay un meloso pegado donde hay un angelio pegado donde hay un yo don gatillo lo 28 donde hay un pegado Diego Freco mi hijo personal Cariocho que tú piensas ¿cómo tú piensas meterte en la jugada? yo diría que cada quien tiene su juego su muñeco ellos alman el suyo Dios le bendijo Dios le dio su fruto en vez de en vez del tiempo de ellos tú sabes mucha bendición es lo que se le desea ahora cuando yo me meta en medio va a ser otro güey porque tú me entiendes ellos están ahí el respeto para cada uno de corazón porque nos andamos en faltar el que nos falte pero cuando el loco se meta hay un trozo de tígeres que andan por ahí durísimo de Mendoza gente que IBL de loquín que anda por ahí que le va a rapear un verso en par de minutos oye cuando uno le eche mano al movimiento se le va a poner difícil no porque uno quiere sino que si no hace lo que está en la actualidad de uno ¿me entiendes? va a ser un rompecabezas con ellos con tú el que se quiera poner sombrero Carlos de lo artista de renombre de lo artista del movimiento ¿con cuál te gustaría grabar? ¿cuál tú sigues? ¿cuál tú te gustaría grabar? ¿con cuál fue la inspiración tuya? la inspiración mea la inspiración mea yo te dije fue con Polaco sí pero deja Polaco por allá listo después de toda esa muerte no pero espérate no pero no tú le puedes quitar a esos ídolos oídelo 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 estos chavos que ellos vienen ahora oídelo que tienen una rima nueva que se puede apagar ahorita eso no tiene esta historia ninguno es su líder es su líder es su líder es verdad él se basó en él y por él fue que él llegó a tener la rima que tiene pero estamos hablando de nuevo tiempo ya ya esto de nuevo de viejo gaina eso se respeta por trayectoria cuál es el hombre que te pone a vibrar que te pone que te engranoja a mí el de ser el hombre ahora mismito en verdad ahora mismito el hombre que me pone a vibrar es la mujer mía yo no ando en hombre yo no ando en hombre yo no ando en vibrar a nivel de artista a nivel de artista en verdad se la damos a todito porque uno no se la quita le anda quitando los méritos a la gente pero en realidad tibigún ahora mismo para mí está haciendo un buen trabajo toditos lo están haciendo pero para no dejar esa partecita vacía de qué artista tú upras tibigún yo lo pongo ahí tibigún 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 Carlos dijiste que era de Mendoza ¿no? Mendoza la charla la charla de Mendoza ¿quién? la gente del sur que están atingidos ¿quién de la charla de Mendoza está pegado no es a ti que está pegado de Mendoza ni la charla oh pero tú lo tienes al lado tuyo esa es la actitud señores esa es la actitud esa es la actitud esa es la actitud y nosotros yo soy personalmente yo no te invité aquí por si tú te pegas mañana ¿verdad? o te pega pasado yo lo que quiero es que tú te pegues pero sin compromiso de que tú tengas que venir al calentón de reglas ya sale de ti pues yo no te voy a escribir mira Carlos ven para acá yo no te voy a escribir lo estoy diciendo públicamente porque yo sé que yo veo un talento traigo un talento para acá y tú que ya tienes una trayectoria ya hecha que ahora que te estás poniendo la pila yo sé que tú vas a crecer más va a crecer más va a crecer más tú vas a tirar para adelante y te va a pegar con Dios delante este 2023 ¿verdad? y nosotros públicamente tú no estás comprometido conmigo ¿ok? entonces pega si usted quiere venir y viene si no viene no viene pero por lo menos usted le responde siempre está tanto con el líder el calentón en una cachocita el calentón bueno no ando en el calentón no que te estoy cobrando nada de eso es para que tú te aclaro con eso el que te acompaña ¿quién es? de lo que es oficial ¿quién es oficial? entonces él va a tirar un verso entonces él va a tirar un baño yo voy a salir a ver él está aquí ven ¿qué es lo que? el calentón el calentón el verdadero calentón de lo que es el calentón de Herrera de lo que es oficial de Mendoza no entro un mental yo voy a capela como ustedes digan claro ¿cuánto tiempo tiene la música? yo tengo 13 años en la música ¿13 años en la música? ya vos tienes que hacer un hijo de 13 años 13 años pero ¿qué te motivó a llevar la música? ¿cuál fue tu dibujadora? ¿cuál fue que tú seguiste que te inspiró para eso? para la música sí no porque en Belén en verdad los primos de mi hijo siempre estamos metidos los creadores de lo equivalente siempre estamos metidos en la música en la banda y son duros y uno creció con eso porque uno lo tiene ahí ¿cuál música tú te sientes más cómodo? tra, ra, dembow o en cuál yo soy ra en verdad lo hago todo lo hago todo pero yo soy ra de verdad pero tú eres ra mételo un versecito ahí un verso el mal de mí no sé que el Dalí que ya tú sabes que era un poco ya te voy a tener una cosa con la gloria de Dios si te miramos aquí el cupo de Carlos con el Carlos ahí que está jocionando su... dos por ellos el dato oye que lo que se disfrazan pero pa' poder llegarte tratan de involucrarte van por tu confianza si entregas roncate por eso no confío nunca esperen que me adapte porque quien tú menos piensa te traiciona por un bate me has sacrificado por pan escucha bien por mi atención que al final de la jornada me han pagado con traición nadie me bajó de mi bendición me la arrodillo a Dios pa' que me libre de los falsos corazones gracias a él tuve una niña que por ella lo doy todo me sacó del lodo ahora lo estoy haciendo a mi modo cero palomería ya el dinero nubles todo también lo hice por mi vieja que sepa que yo la adoro de los Kim Oficial como a ti la tierra la tierra gracias a Carlos en la red social en la red social en la red de los Kim Oficial en todas las redes en todos los lados estamos activos muchísimas gracias no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas eh Carlos tú sabes que este es un programa corto de horas y como aquí tú sabes que estamos fríos con el máster siempre lo daban para el horito tú sabes para el minuto para el minuto ya me hizo señal que a las 30 nos vamos eh como usted ve terminando el año que colaboraciones vienen ahora que artista pegado te ha tirado para colaborar contigo en realidad este año este fin de año yo me veo haciéndole la casa a mi vieja que por eso en realidad aparte de cumplir mis sueños ese otro de mis sueños es el sueño de cada hijo pero normal es el mío también quiero hacerle la casa a la vieja y normal hace mucha música sin detención el código y de lo artista de lo artista nosotros lo que estamos open es que tiren que nosotros grabamos con el barrio un mensaje un mensaje profundo a los jóvenes hay un mensaje a los jóvenes que estoy aquí en realidad mire esta es la cámara mía le voy a dar un dato simple y sencillo la calle no deja nada la calle lo único que le deja somos la artista nosotros que andamos recogiendo el menú ustedes me entienden pero después de lo otro si usted no está haciendo algo frutífero no sé si lo dije bien trate de hacerlo o quede si haciendo nada porque en realidad hacer lo que no debe tú sabes que te la bebes claro tiene que decirle Carlos está dándose consejos porque vivió en la calle y sabe que en la calle no hay nada te lo está diciendo una gente que vivió en la calle te lo está diciendo por eso después que se pegue después que se pegue tiene que venir aquí habla de eso no puede irme por otro lado para allá porque la voy a quemar positivo tú el que conoce sus raíces no tiene derecho a olvidarla no me haga como un amigo mío ni para acá mirado vale se menciona nombre no 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 se menciona nombre Carlos vamos a montarlo en la guillotina no no Carlos como tú ves tú sabes que se hizo viral y todavía está viral en las redes retirar el celular a la tiba a la poni en casa de cama como tú ves tú como artista tú como eso es huevo inmediatamente baboni baboni está poniendo huevo desde hace pila mi mayor respeto por usted por el nivel que está y está todo por lo que usted ha hecho pero eso no está bien eso no está bien ahí está la cámara mía discúlpeme que es que hay tres y te pierdo y te pierdo llégale baboni mira la próxima vez que tú vuelvas a hacer eso aquí tú sabes que si te han bajado los seguidores de Spotify llévate de mí que te ve que den cero porque eso es lo que huevo mariguayo la gente que te hace a ti entonces ahora tú estás tratando a la gente así ojalá y que tú lo veas y que me digas algo para que tú veas ya Carlos gracias por venir al calentón de Herrera gracias por con el malo estar aquí con nosotros gracias por conocer parte de tu trayectoria de la música esperemos que este año tú puedas cumplir toda tu meta en la música y así que tú puedas levantar que tú seas la cabeza de tu sector de que si en cada sector se pueda se puede usar un joven que se pegue en estos momentos mi hermano Sabiel a Carlos a Carlos cuando Carlos cuando Carlos tiró ese beso yo me engrano él dijo que le gusta este bigón pero tú sabes con quién me gustaría haber tirado ese beso con Dova Montana Dova Montana Dova Montana con ese beso Dova ya tú sabes caerle atrás loco dale ahí para que Dova Montana acepta otro pedacito cuando le dedique dice cuando le dedique media barra un rapero demasiado suficiente de carga para que quede en el cenicero yo no me comparo sé muy bien que lo que quiero además ninguno de ustedes mueve en el millero de loquín hay que pasarle la lima a locolín yo creo que vamos a tener que subir a tirar para el de swing allá mismo en su clavo tú la puerta y los es sin y yo como un moquetero plin, plin, plin tengo el manito que me llevan y lo llevo lo que me quedaron no lo cambio yo no dan relevo lo cuento con una mano y sobran la mitad y los dedos no todo el mundo la corre de verdad ruede mamá ¡Ey! Bueno señores nos despedimos todos por hoy nos vemos señores el jueves que viene con más contenido con más programas es un programa señores que comenzamos en 2023 como dijimos que vamos a venir con más potencia con más fe con más fuerza porque el 2024 es de nosotros dale para allá señor director nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!